Inhalando, llevamos brazos. Exhalando, abajo, Anasana. De nuevo, subo, inhalo. Abajo, exhalo. Arriba, inhalo. Abajo, exhalo. Arriba, inhalo. Abajo, exhalo. Llevamos ambos pies hacia atrás con un paso largo y pasamos al perro boca abajo. Abajo, alargamos espalda. Talla. Saturanga. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Y con salto, pasamos hacia adelante. Intanasana. Elevamos brazos. Inhalando. Abajo, brazos. Tadasana. Ahora, flexionamos pierna derecha. Manos en la cadera. Estiramos hacia adelante, pierna derecha. Ahora, vamos a flexionarla de nuevo. Vamos a apoyar la planta del pie contra el muslo izquierdo. Y vamos a flexionar la rodilla izquierda, como si nos sentáramos. Estiramos con control. Llevamos hacia atrás, pierna derecha. Estiramos. Mantenemos ahí. Procuramos colocar el cuerpo en una sola línea. Y llevamos pie derecho atrás. Ambas piernas estiradas. Elevamos brazos. Flexionamos codos. Colocamos las manos en los homóplatos. Y abrimos pecho. Elevamos brazos. Vamos inclinando tronco hacia adelante y hacia abajo. Intentamos llegar con las manos al suelo. Si no llegamos, las podemos dejar sobre la pierna. Y de aquí pasamos al perro boca abajo. Elevamos ahora pierna derecha. Flexionamos rodilla derecha. Colocamos la planta nuevo sobre el muslo izquierdo. Y pasamos a la tabla. Atrás. Estiro de nuevo pierna izquierda en el perro boca abajo. Perdón, pierna derecha. Estiro de nuevo pierna izquierda en el perro boca abajo. Y de nuevo flexiono. Ubico la planta. Y tabla. Y por última vez, atrás estiro. Flexiono. planta el muslo izquierdo. Y estiro de nuevo pierna derecha. Y aquí pasamos a la tabla con la pierna estirada en el aire. Chaturanga. Mantengo pierna. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Y con salto. Vamos adelante. Uttanasana. Alha uttanasana. Vamos tronco, brazos. Y tadasana. Manos en cadera. Flexionamos ahora. Pierna izquierda. Estiramos pierna izquierda. Flexionamos. Ubicamos la planta contra el muslo derecho. Flexionamos pierna derecha. Estiramos pierna derecha con control. Llevamos pierna izquierda atrás estirada. Estiramos pierna derecha. Y pie atrás. De nuevo elevamos brazos. Flexionamos codos. Palmas en los homóplatos. Abrimos pecho. Tronco hacia abajo y hacia delante. Inclinación sobre pierna derecha. Y perro boca abajo. Ejecutamos la planta contra el muslo derecho. Y pasamos a la tabla. Y estiramos pierna izquierda atrás. Y estiramos pierna izquierda atrás. Y pasamos a la tabla. y ret hatteolieja. Vuelvemos. Flexiono. apoyo y tabla. Y de nuevo estiro atrás. Flexiono. Planta contra el muslo derecho. Tabla. Y estiro. Mantengo la pierna estirada Pasamos a la tabla Saturada en una sola pierna Perro boca arriba Perro boca abajo Y salto hacia adelante Vittanasana Ardhaottanasana Inhalando suho Exhalo Tadasana De nuevo Colocamos manos en la cadera Elevamos Pierna derecha Estiro pierna derecha Y ahora Voy a flexionar Pierna izquierda Y voy a enroscar Pierna derecha Me siento de nuevo Espalda recta Estiro Vuelvo a llevar de nuevo Pierna derecha atrás con control Y si puedo Llevamos brazos extendidos hacia adelante Alargo todo el cuerpo Y pierna derecha atrás de nuevo Ahora pasamos brazo derecho por detrás rodeando la cintura Y también el izquierdo Tomamos los codos con las manos Y abrimos pecho Volvemos Volvemos Soltamos Inhalando subo brazos Exhalando de nuevo hacia abajo Y esta vez elevamos pierna derecha Y flexionando izquierda Abajo pie derecho Pasamos al perro boca abajo Elevamos Elevamos de nuevo Pierna derecha Y ahora Enroscamos Como hemos hecho antes La pierna derecha Por la pierna izquierda Y pasamos a la tabla Y de nuevo Ascendemos Pierna derecha atrás Y vuelvo a enroscar Tabla Y pierna derecha atrás Y vuelvo a enroscar Tabla Y estiendo pierna derecha atrás Y de aquí pasamos ya directamente a chatura En la pierna Perro boca arriba Perro boca abajo Y salto hacia adelante Uttanasana Ardha Uttanasana Arriba Elevo tronco y brazos Abajo Tadasana Tadasana Por el otro lado Elevamos Pierna izquierda Manos en la cadera Extendemos pierna izquierda Enroscamos Ahora pierna izquierda Sobre pierna derecha Y nos sentamos Deshacemos 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 Y con control Pierna izquierda Atrás Brazos Brazos extendidos Hacia delante Pierna izquierda Pía izquierda Atrás Ahora pasamos Primero brazo izquierdo Por la cintura Después derecho Tomamos codos Abrimos pecho Soltamos Soltamos Inhalando Subo brazos Exhalando Abajo Elevamos Ahora Pierna izquierda Pía izquierda Atrás Perro boca abajo Elevamos Pierna izquierda Y enroscamos Pierna izquierda En la pierna derecha Tabla Voy atrás Estiro pierna izquierda De nuevo Vuelvo a enroscar Tabla Atrás Estiro pierna izquierda Y de nuevo Enrosco Y atrás Estiro pierna izquierda Y de aquí Directamente A chaturanga En una pierna Perro boca arriba Perro boca abajo Y de aquí Y de aquí Salto Para saltar Vamos bajando Enredondito La espalda Entrelazamos Manos En la nuca Extendemos piernas Mantenemos Mantenemos aquí Flexionamos Bajamos la cabeza Bajamos la cabeza Abrazamos las piernas Hacemos ligero Bailen hacia los lados Soltamos Soltamos Y ya podemos Extender una pierna Extendemos la otra Acomodamos el cuerpo Y nos podemos Preparar Para la relajación Mantenemos Bienvenida La espalda Acomodamos la espalda